Hola que tal, bienvenido a DRTEC TV y si hoy te voy a dar mis impresiones después de un mes de uso de MIUI 12 en el Redmi Note 9, entonces comenzamos Más o menos llevo un mes con este sistema operativo por así decirlo, con esta capa y de entrada quiero mencionar dos cosas Si la batería me dura un poquito más, no es muchísimo pero estamos hablando de más o menos media hora de pantalla encendida más que con MIUI 11 Dos, si tuvo bugs en sus primeras versiones pero ya lo resolvieron y tres, en cuanto al rendimiento en juegos y cosas así se ha mantenido más o menos estable Un poquito mejor en cuanto a la calidad de cuadros por segundo, pero vamos a mencionar también y vamos a ver las cosas Para empezar, estéticamente prefiero como se ve la barra de estado de notificaciones de MIUI 11 Es que la otra, el centro de control a lo mejor agrega animación y se ve un poco más bonito y limpio como quieras decirle Pero no es práctico, yo estoy muy acostumbrado a deslizar desde aquí y que me salgan los diferentes toggles, los botones para wifi y todo eso Y en el centro de control ya lo mencioné en algún otro video del canal, si te perdiste ese video del canal pues suscríbete Aquí abajito está el botón rojo y activa las notificaciones para que no te pierdas de los videos futuros Porque en un video anterior mencioné que me molestaba o me era inconveniente el deslizar por ejemplo aquí y querer activar el wifi Y en la versión de notificaciones de MIUI 12 del centro de control se abría simplemente las notificaciones Y si quería yo ver el centro de control tenía que venir hasta acá y deslizar ahora de este lado Cosa que en verdad me parecía muy inconveniente Para poder recibir los toggos desde la primera tenía que arrastrar desde aquí abajo Y por lo regular al ser de mano soy diestro, utilizo mi equipo con la izquierda Entonces mi pulgar queda casi siempre aquí a medias Es raro que yo esté haciendo hasta acá, me acostumbré mucho a de este lado Eso lo desactivé, estéticamente sí se ve bien Pero personalmente para la practicidad o la utilidad en verdad no me agrada La batería que sí te quiero mostrar porque muchos, muchos tienen esa duda Oye mejoró con la batería, ¿qué pasó ahí? Sí, sí mejoró la batería Me queda el 38% y vamos, ¿cuántas horas de pantalla encendida? 6 horas con 11 minutos de pantalla encendida para aproximadamente el 40% Quiere decir que me está dando cerca de 11 horas a mí, a mi uso de pantalla encendida Más o menos, porque el 10% más sería la mitad Estamos a 6 horas 11 minutos, digamos que tiene 5 horas y media con el 50% Y ahí lo puedes ver tú, ¿no? Y vaya uso que le doy, o sea, si se baja, esto es un ratito en que lo dejé actualizándose Después lo seguí usando un rato más, hasta más o menos la 1 de la mañana Y hasta ahorita que lo volví a empezar a usar Más el uso que le había dado un rato en el día de ayer en la mañana Entonces, en batería sí he notado una mejora como de media hora 40 minutos más de pantalla encendida con mi UI 12 No sé quién dice que tiene problemas de descarga de batería Porque no lo he visto yo Personalmente me sigue durando Y de hecho un poquito más, te repito, hasta 40 minutos de pantalla encendida más Que con mi UI 11, ahí puedes ver 6 horas 11 minutos con el 38% restante Esto fácil va a llegar a las 10 horas y media, 11 horas de uso de pantalla encendida Rendimiento de sistema En cuanto a las animaciones del mismo sistema operativo Sí se siente mejor y sí se siente más fluido de lo que se sentía con mi UI 11 Entonces, ahí bien por ellos Rendimiento en juegos es exactamente lo mismo Y de hecho, si el video anterior a este recibe 500 likes Vamos a ver una prueba de juegos con mi UI 12 Para ver si en algunos otros sí mejoró un poquito más la calidad Y lo último que quería yo mencionarte sobre mi UI 12 Es que no, al pesar de que no viene con los nuevos Super Wallpapers Sí se los puedes instalar y sí es compatible con ellos Entonces, de ahí no tienes ningún problema Otro cambio estético que me gustó, que quiero mencionarte Es este nuevo estilo de reloj de desbloqueo Vamos a meter ahí Es en ajustes Pantalla de bloqueo Si no me equivoco, ¿no? Igual y me equivoco Y formato de reloj Si tienes mi UI 11 solo te van a aparecer estas versiones Este reloj Este reloj Y este reloj Pero con mi UI 12 agregaron este de ahí Y creo que se ve un poquito mejor Sí se parece al de Samsung Pero sí se ve bien, ¿no? Me gusta la letra que le pusieron La fuente a la letra de la fecha y del día La firma, pues eso siempre ha estado en Android Y la hora de ahí Entonces, en ese sentido, está bien Me agrada No le veo ningún problema Entonces, ¿qué puedo decirte después de un mes de estar usando UI 12? Que sí mejora el rendimiento de la batería Sí mejora el rendimiento general del equipo Y de ahí en fuera lo estético Se ve bonito Pero hay algunas cosas que personalmente no las siento prácticas Pero tú dime, ¿qué opinas? ¿Crees que este es un buen sistema operativo? Tú que ya lo tienes en tu Redmi Note 8 Pro O en tu Redmi Note 9 Dime, ¿qué opinas de MIUI 12? Aquí abajo en los comentarios Y repito también Si quieren ver el video de pruebas de juegos en MIUI 12 Vayan al video anterior Denle like y véanlo Para que entiendan de qué va eso, ¿no? Es todo por este video Espero te haya gustado Si fue así, por favor, dale like Suscríbete al canal Aquí abajito está el botón rojo Dale click y activa las notificaciones Para que no te pierdas más videos Como este en un futuro Es todo Y nos vemos en un próximo video Bye Gracias por ver el video.